Como si fuera la última noche de nuestras vías de España, ¿liz? Ven y te vas Hace rato que nos venga de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Vuelta pa' revivirte lo tiempo No salvas el tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que nos venga de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Vuelta pa' revivirte lo tiempo No salvas el tiempo Papi, nos quedemos Nos parteamos y nos prendemos Para secar, nos bebemos Cuando nos desborrachemos Madre, te lo ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos coger Papi, nos prendemos Nos parteamos y nos prendemos Para secar, nos bebemos La mano se borrachemos Madre, te lo ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos coger Ven y te vas Hace rato que nos venga de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Vuelta pa' revivirte lo tiempo No salvas el tiempo Tú dime dónde estás ¿Qué? ¿Qué? Hace rato que nos venga de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Es capaz de vivirte lo tiempo No salvas el tiempo No salvas el tiempo Si nos prendemos Nos parteamos Nos prendemos Para secar, nos bebemos Cuando nos desborrachemos Madre, te lo ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos coger Papi, nos prendemos Nos parteamos Nos prendemos Para secar, nos bebemos Cuando nos desborrachemos Madre, te lo ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos coger Ven y te vas Hace rato que nos venga de ti Abandonar y el peor ya estoy fin No salvas el tiempo No salvas el tiempo No salvas el tiempo Y no te vas Hace rato que nos venga de ti No salvas el tiempo Lo pago nadie Te lo ponemos Ya estoy fin La frase Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.